¿Dónde nos encontramos en este momento? Estamos en el stand Argentina, que está a cargo de Somos Folklore y podemos ver que tiene una muy buena propuesta gastronómica, los clásicos choripanes, las empanadas, tortas fritas, la verdad que se ve todo exquisito. Bueno, vamos a invitar a alguien para que se sume a degustar, ¿no? Dale, dale, invitamos a alguien. A ver, vamos a buscar a alguien, vamos a buscar a alguien quien... ¡A la señora, señora, venga, venga! Vamos, ¿cómo anda? ¿Cómo se llama? Bien, Gise. Bueno, Gise, vamos a degustar algo argentino, ¿quiere? Puede ser. Bueno, vamos a correr por allá, vamos a llegar con la gente. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué está, chicos? ¿Qué está preparando ahí? Acá estamos preparando choripán y le ofrecemos a la gente si quieren ponerle salsita criolla, que es un condimento para los choris. Bueno, ¿qué le podemos dar a Gise, que nos está acompañando a degustar algo argentino, algo típico argentino? ¿Empanada, Gise? Una empanada. Una empanada. Bueno, Gise, muy bien, la combinamos con una empanada, que es para comer abierta de... Papier. De patitas. Muy bien. A ver, a ver. ¿Cómo clasificamos esa empanada? Un 10. Deliciosa. Bien argentina. Gracias. A ver, vamos a degustar algo de Arabia. Vale. ¿Cómo se llama? Betty. Betty, ¿te animás a probar algo de Arabia? Me animo, sí, por supuesto. Vamos a acercarnos a las chicas, a ver qué tienen para ofrecernos. Chicas, ¿cómo anda? Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿qué tenemos para ofrecerle a Betty algo árabe? Empanadas. Árabe. Empanadas árabe. Bueno, Betty, a ver qué las chicas te van a dar una empanada árabe. A ver. Ahí está. Muy bien. A ver, a ver cómo probamos. Ay, está frío. A ver, Betty, ¿cómo califica esta empanada? Exquisita. 10 de 10. 10, 10, 10. 10 de 10. 11 de 10. La verdad que rica. Muy bien. Muchas gracias. De nada, nada, nada. Bueno, Georgie, seguimos recorriendo. En este momento nos vamos a acercar al stand de... La asociación alemana que veo desde acá una torta alemana. Y vamos a preguntar qué es lo otro que estoy observando ahí, ¿te parece? Vamos, nos acercamos y vamos a buscar a alguien. Alguien que dice... Acá, a las señoras. Vamos a buscar a las señoras. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bien. Perfecta. Ya probamos todo, riquísimo. ¿Probaron todo ya? Sí, casi todo. Nosotros las invitamos ahora a degustar algo de Alemania. Alin, ¿qué no hayas probado algo de Alemania? Bueno, ya vamos ahí. Ya disfruté de... ¿Algo de Alemania? Sí, la tartareta de chucrú con salchichas y cebolla. Exquisita. ¿10 de 10? 10 de 10. Muy bien, muchas gracias. No de nada.